¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 5 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 4 denominada Construyo el diálogo de mi proyecto de vida para cuarto grado. Recuerda que para leer y entender adecuadamente un texto debes tener en cuenta los signos de puntuación como la coma y el punto y también los siguientes. Interrogación. Se representa con estos símbolos. Se usan para realizar una pregunta. Por ejemplo, ¿Cuánto dinero tienes? Admiración. Se representa con estos símbolos. Se usan para resaltar expresiones de exclamación, sorpresa o alegría. Por ejemplo, ¡Feliz cumpleaños! o ¡Ay, me caí! El guión. Se representa con este símbolo. Se usa para indicar cuando habla cada personaje de un diálogo. Por ejemplo, ¡Hola Patty! ¿Cómo estás? Estoy feliz porque me encontré 5 dólares. ¡Qué bueno Patty! Puedes ahorrarlos. ¿Te acuerdas de Saraku y Ayamurco? Sí, son los jóvenes otavaleños que se enamoraron. ¿Quieres saber qué pasó con ellos? Pues te contamos que se casaron y tuvieron un hijo que se llamó Inki. Que en Kichwa significa sol y fueron una linda familia. Te invitamos a leer el siguiente diálogo. Para ello necesitarás un familiar que represente a Ayamurco y tú podrías ser Inki. Cada uno deberá leer las partes del diálogo que correspondan, teniendo en cuenta los signos que acabamos de mencionar. Un día Inki llegó de la escuela y su taita dijo ¡Hija! ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Me fue muy bien. Me divertí mucho con un baile que se llama La Bomba que nos enseñó la profe. Ella nos dijo que lo bailan en un lugar que se llama el Valle del Chota, donde la mayoría de sus habitantes son afroecuatorianos. ¿Has ido a ese lugar? No, aunque estás cerca de aquí. Cuando sea mayor me encantaría viajar a muchos lugares, para conocer personas diferentes, comer cosas que no he probado, aprender otras lenguas y costumbres. ¿Qué te parece? Me parece bien que tengas sueños para cuando seas adulto, pero siempre que tengas planes debes contestar algunas preguntas para saber si es un buen plan de vida. ¿Cuáles son las preguntas? Quiero saberlas. ¿Cómo crees que esto te puede ayudar a ser un mejor ser humano? Pues será un mejor ser humano cuando entienda las costumbres de otros y respete, cuando vaya en mis viajes y ayude a las personas que lo necesiten. ¡Excelente! ¿Crees que viajar te haría feliz? Sí, seré muy feliz viajando, porque eso me encanta. Pienso que podría ser un youtuber de viajes y le enseñaré a la gente cada lugar. Podría vender objetos extraños que encuentre en mis viajes, en otros lugares donde no los conozcan. Te felicito. Tienes muchas buenas ideas. Por ahora, puedes leer sobre otras culturas y lugares. Cuando seas mayor, podrás tomar un bus o avión y realizar tus sueños, o tus planes podrían cambiar. Lo importante es que lo que sueñes te haga un mejor ser humano y seas feliz. ¿Te has preguntado qué te gusta hacer? ¿Qué quisieras hacer cuando seas mayor? Si no lo sabes, te invitamos a hacerte estas preguntas y con ellas construir un diálogo parecido al que tuvo Inti con su padre, sobre tu propia vida. Escribe este diálogo usando los signos de puntuación y también los signos de interrogación, admiración y el guión. Recuerda que debes tener al menos dos personajes para construir el diálogo. Este es parte de tu producto final, manos a la obra. Aquí tenemos dos personajes. Ella es Carla y ella es Connie. Un día Connie, al llegar a su casa, le comenta a su hermana Carla. Carla, ¿te has puesto a pensar qué profesión te gustaría estudiar? Sí, muchas veces y te cuento que siempre he soñado con ser profesora. Es una profesión que me encanta. ¿Qué piensas tú? Es una profesión muy bonita y a la vez sacrificada. Lo sé, pero para mí es una profesión muy gratificante porque los docentes son el pilar fundamental en la formación de niñas y niños dentro de la sociedad. ¿Qué opinas tú? Que tienes toda la razón y deseo que cumplas tu sueño. Serás una excelente maestra. Gracias, hermana. Yo sé que cumpliré con mi meta y muy pronto estaré dedicando todos mis conocimientos en beneficio de la niñez de mi cantón. ¡Te felicito! Has escogido una bonita carrera, pero por ahora debes de seguir estudiando y seguir preparándote. Pronto tus planes se cumplirán logrando cumplir tus metas. ¿Quién sabe si después hasta en un canal de YouTube te vea? Así será, hermanita. Con esto hemos terminado. Utiliza tu imaginación y crea tu propia historia. No te olvides de aplicar todos los signos que aprendimos. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones, mis amores. Gracias.